El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal, la vida era la vida y el amor no era paz que extraño Ahora me siento diferente, siento que todavía quedan tantas cosas para dar ¿No ves que todo va creciendo hacia arriba? Y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar Perdona mi amor, por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo a cambiar Qué loco, si realmente se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar No ves que todo va creciendo hacia arriba Y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar